¿Quién es Donald Trump y por qué ganó la presidencia de Estados Unidos? ¿El mundo cambiará con Donald Trump? ¿Ahora cómo serán las relaciones entre Estados Unidos y Colombia, Latinoamérica, Rusia, China y el mundo islámico? ¿Con Donald Trump, en qué cambiará Estados Unidos? ¿Quiénes son los ministros elegidos por Donald Trump? ¿Quién será la primera dama de Estados Unidos? ¿Por qué no se puede caminar cerca de la Torre Trump, en Nueva York? Bienvenidos a Colombia sin Fronteras, el programa sobre las relaciones de Colombia con el mundo y sobre la situación de los colombianos en el exterior. Hoy hablaremos sobre Donald Trump, el nuevo presidente de los Estados Unidos. Y para abordar este tema, estamos con dos personas que viven, han vivido en Estados Unidos. ¿Cómo está Ignacio Grefenstein? Muy bien, señor. Muchísimas gracias. Gracias por esta invitación. Muchas gracias por venir. Y representante Jaime Buenahora, ¿cómo está? Muy bien, Jairo. Muchas gracias. Un saludo a todos los televidentes. Ignacio Grefenstein es el director del Canal Congreso, por parte del Senado de la República de Colombia. Estudió en Estados Unidos, ha vivido en los Estados Unidos, trabajó en CNN. Es una persona de la televisión colombiana, de toda la vida. El representante Jaime Buenahora es el representante por los colombianos en el exterior. Actualmente es director de una maestría en diplomacia y relaciones internacionales en una universidad de Estados Unidos. Ignacio, ¿cuál es su visión de Donald Trump? Yo creo que Donald Trump es aquel hombre rico, empresario, exitoso a pesar de todo, algo vulgarón que muchísimos estadounidenses llevan dentro y quieren llegar a ser. Representante Jaime Buenahora, ¿cuál es su visión de Donald Trump? Pues pienso que es una persona con suerte en lo económico. Heredó una gran fortuna y la pudo multiplicar. Le ha hecho trampa al Estado norteamericano en materia de impuestos muchas veces. Ha sido un aprovechado de las grandes crisis de vivienda. Pero con todo, ha sido exitoso y de verdad creo que el pueblo norteamericano se acomodó a algunas frases suyas que veían, por ejemplo, en los inmigrantes problemas o que veían en el Estado Islámico creyendo que eso es todo el Islam, el terrorismo, etc. Y adoptaron esas frases muy populistas y mentirosas, distorsionantes y terminaron apoyándolo. Pero Donald Trump desde luego es una persona vulgar, como ha dicho Ignacio, y yo pienso que es bastante ignorante del mundo con el que tendrá que lidiar. Representante Buenahora, si Hillary Clinton obtuvo casi tres millones de votos más que Donald Trump, ¿por qué ganó la presidencia Donald Trump? Porque el voto es indirecto, es un voto a través de un colegio electoral en cuya virtud en un Estado se gana o se pierde. Y perfectamente usted puede en un Estado, por ejemplo, ganar con 20 millones de votos contra 19, 990 mil, y en otro puede ganar por 15 millones contra un millón. Y esa diferencia de 14 millones al final no se ve porque, como en el primer caso, se llevan todos los delegados o miembros del colegio electoral. Entonces, cuando usted hace todos esos cruces, bien puede ocurrir que en el voto total general gane uno y, sin embargo, en el colegio electoral gane otro. Esto no es nuevo, esto le pasó a Al Gore en el año 2000. Pero incluso yo creo que estas elecciones puso a los Estados Unidos a pensar en ese sistema electoral. Incluso el New York Times en estos días publicó un artículo, tal vez editorial, no sé, diciendo que era hora de pensar en cambiar ese sistema. Que yo realmente, personalmente, no veo cuál es la razón de crear ese colegio electoral si la elección puede ser directa. Ignacio, ¿por qué ganó Donald Trump desde el punto de vista sociológico, antropológico, cultural? Yo pienso que ganó porque su oponente es una persona desgastada. Hillary Clinton, a pesar de su buena gestión en el Departamento de Estado, es la esposa de un expresidente. Es decir, ha habido muchos Clinton sonando en los últimos años en los Estados Unidos y de todas formas ella está desgastada, de todas formas tuvo este episodio de los correos que le dejaron ver un cierto grado de corrupción para muchos americanos. Entonces, llegó Trump, un tipo espontáneo, se mostró espontáneo, se mostró el tipo exitoso, el Superman, y muchos americanos, como se dice, le comieron cuentos, se vieron identificados. Muchos americanos son segregacionistas en su interior, así la ley se los prohíba. Entonces, yo creo que le aceptaron, le aceptaron muchas cosas y decidieron votar por él. Representante Buenahora, con Donald Trump, ¿cómo va a cambiar el mundo? Bueno, yo creo que la política internacional de Estados Unidos tiene grandes implicaciones en el periodo de Trump. Algunas de las implicaciones alrededor de la incertidumbre, el miedo, el temor. Pienso, por ejemplo, que la posición frente a América Latina puede variar, que inclusive con los europeos habrá incomodidad, los franceses se sienten muy incómodos con un presidente como Trump, son muy progresistas, liberales. Los ingleses, inclusive en el Parlamento Británico, aún siendo candidato, inclusive miembros del Partido Conservador discutieron si se le negaba o no le negaba la visa a Trump, con las cosas que estaba diciendo. La visa amistad con Putin. Y la relación con Rusia es una relación absolutamente ficticia en cuanto a Putin, porque si bien son conocidos, y el Rex Tillerson, el nuevo secretario de Estado, un funcionario de la ExxonMobil que hizo negocios con Putin, y que está acostumbrado seguramente a saber cómo se compra cualquier gobierno para provecho petrolero, yo creo que la relación con Putin desde el punto de vista de Putin es bien interesante y le va a permitir un mayor espacio. Desde luego, cuando empezó a elogiar a Trump, cualquiera entendía que era el gobernante que le convenía a Rusia, pero obviamente uno sabe que el estadounidense promedio pues no tiene confianza sobre los rusos en general, y esto va a ser muy complicado. Y con los chinos ni se diga. Acabamos de ver una provocación absurda alrededor de Taiwán o Formosa, y eso es absolutamente tonto. Vamos al primer corte de mensajes institucionales, y cuando regresemos vamos a hablar de estas nuevas relaciones Estados Unidos-China. Ya regresamos en Colombia sin fronteras. Maravilloso año, pido un aplauso para la estudiante que se gradúa con honores, y que ha sido ejemplo para todos sus compañeros. Buenos días, mi nombre es María José Rocha, y hoy voy a ser tu piloto. Disfruten del viaje. Y en otras noticias, emprendedores colombianos son el ejemplo de millones de jóvenes en toda Latinoamérica. Mientras los alimentas, aseguras su futuro. La leche materna y una alimentación adecuada favorecen el desarrollo integral de los niños y niñas colombianos. Que la nutrición y tu amor estén siempre con ellos. Un mensaje de la Estrategia de Cero a Siempre. Toda la emoción que quieras vivir. Toda la pasión que quieras sentir. Todo el deporte que quieras seguir. Todo gratis. Todo gratis. Todo por TNP. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Estamos de nuevo en Colombia sin fronteras. Representante Jaime Buenahora, ¿qué va a pasar en las relaciones Estados Unidos-China? Yo creo que poco a poco Donald Trump entenderá el significado político y económico que tiene China en el mundo moderno. Y para comenzar, la deuda de Estados Unidos con China es inmensa. En segundo lugar, en términos de comercio, uno ve que lo que los Estados Unidos le venden a la China es apenas la quinta parte de lo que nos venden los estadounidenses a todos los países latinoamericanos juntos. Es decir, China no es el mejor comprador, su filosofía no es una filosofía consumista, el budismo no es eso, como es en cambio el cristianismo occidental capitalista. Entonces, lo que es claro es que hay una gran deuda, pero China en cambio sí es un gran exportador. Y obviamente esa relación no va a ser fácil, pero tendrá que atemperar las cosas y acomodarse poco a poco porque China es un elemento importantísimo en el Consejo de Seguridad y en la política internacional. Yo lo que pienso sobre este caso de China y el de Putin es que el mensaje de Trump a los europeos y a muchos otros gobiernos de los cuales Estados Unidos siempre ha sido incondicional. El mensaje es que no hay incondicionalidad y todo se tiene que volver a replantear. ¿Usted está de acuerdo? Sí, pero el deseo no se refleja en la mesa de negociaciones como se quiere en términos de punto de partida, porque negociar es precisamente aprender a dar para poder recibir. Y a veces se negocia empezando muy duro y yo creo que Trump, como estamos viéndolo en el caso de México, en su discurso de campaña fue absolutamente radical, irrespetuoso, descortesco en el pueblo mexicano y uno ve que ha tenido que recoger parte de su discurso. Pasemos ahora al mundo, a la relación de Estados Unidos y el mundo islámico ahora con la presidencia de Estados Unidos, Ignacio. Yo pienso que lo que se dijo, todo el mundo está esperando a que Trump modere un poquito sus posiciones de campaña. Yo creo que él va, de cierta forma, a fustigar el mundo islámico, pero no en la medida en que lo está haciendo. Y él va a expulsar a los islamistas de Estados Unidos. Todas esas son cosas que él no puede hacer porque inclusive su mismo partido se iría en contra de él. Yo pienso que es impredecible lo que va a pasar realmente. El representante Buenahora, ¿qué piensa sobre esta nueva relación con Donald Trump entre Estados Unidos y el mundo islámico? Bueno, yo creo que eso muestra bastante su ignorancia sobre el islam y el mundo musulmán. Porque para comenzar en política internacional hay una cantidad de países musulmanes que son aliados de los Estados Unidos. Otros no, pero la realidad es que el mundo islámico no es el Estado islámico, no es ISIS, ni es el terrorismo. El islam es una religión para respetar, que hace parte de la cadena lógica en la evolución judaísmo-cristianismo-islam. Es que Mahoma fue un profeta y Mahoma veía a Cristo como un profeta. Y el Antiguo Testamento es igual para las tres religiones. De manera que Trump no tiene ni idea, pero si va usted a mirar país por país, un país como Egipto, que era si o no es un aliado de los Estados Unidos, pero ellos son musulmanes. Y así ocurre con muchos otros. Entonces, cuando le cuadren el ajedrez y los asesores empiecen a explicarle la realidad del mundo musulmán, pues, como decía Ignacio, tiene que ir morirando y atemperando posiciones. Y bueno, ¿y la relación con América Latina? Ya para acercarnos un poco más a nosotros, ¿en qué variará la situación? La impresión que yo tengo es que él va a tomar país por país. Por un lado está México, está el caso Venezuela, está el caso Colombia. Y pienso que a cada uno le va a dar un tratamiento diferente. En cuanto a Colombia, pienso que va a esperar un tiempo antes de tomar posiciones frente a la situación de acuerdo de paz. Si el presidente Obama llega a liberar a Simón Trinidad, eso marcará una diferencia en el tratamiento que le va a dar al caso de Colombia. Yo no creo que Obama llegue a hacerlo. Pienso que estará vigilante. Con Venezuela sí pienso que puede llegar a ser drástico, a dar un golpe sobre la mesa, a pegar un grito y de cierta forma asustar al presidente Maduro. ¿Qué piensa sobre esto el representante Jaime Bonaventura? Sí, creo que la posición sin duda va a variar. Obama es un presidente demócrata que trata de cultivar las mejores relaciones y hay que enfatizar la reapertura de relaciones con Cuba. Es un gran logro después de semejante absurdo que fue el bloqueo, no solo por republicanos y demócratas durante prácticamente 50 años. Creo que esto puede reversar. Sería lamentable, me parece a mí. Y el otro punto álgido es el de Venezuela, en donde yo espero que Trump asuma las cosas con prudencia y con conocimiento de causa. Y en tercer lugar, el caso Colombia. Yo diría que bien asesorado esperaría, por ejemplo, al resultado de las nuevas elecciones presidenciales colombianas. Porque si nosotros mismos giramos hacia la derecha para nosotros mismos generarnos un retroceso frente a lo logrado con los acuerdos de paz, pues obviamente servimos en bandeja a este gobierno republicano para que ayude a acelerar el resquebrajamiento de eso. Pero si acá se mantiene una línea consecuente con lo que ha sido el proceso de paz, pues obviamente tendrá que ser mucho más prudente. Hablemos de algo muy puntual y siendo yo representante de la audiencia de Colombia Sin Fronteras, porque me lo preguntan muchas veces, ¿Donald Trump podría pedir en extradición a los líderes de las FARC? Ignacio. No, de poder, poder. Otra cosa es que se los... ¿Qué pasaría en esa situación? Yo no creo que él lo haga porque el gobierno le va a decir que no, porque eso está dentro de los acuerdos. Entonces yo no creo que él se vaya a desgastar de esa forma, porque Colombia tiene toda la capacidad legal, tiene todo el respaldo legal para decirle que no. Representante, bueno, ahora... Yo creo que eso no va a ocurrir y que se lo intenta obviamente esa estrella contra la pared. Primero porque ya se radicó el proyecto de acto legislativo para incorporar a la Constitución ese blindaje. Y uno de los puntos fundamentales es garantizarles a estos miembros de las FARC que después no va a operar la Corte Peral Internacional o que no van a ser extraditados a los Estados Unidos, etcétera, etcétera. De manera que esto es clave. Ese es un acto legislativo importante y vamos a comenzar a estudiarlo ya muy pronto. Ustedes que han vivido en Estados Unidos, quisiera que en el tercer fragmento de Colombia sin fronteras habláramos sobre el interior de los Estados Unidos, o sea, de cómo va a cambiar Estados Unidos con la presidencia de Donald Trump. Ya volvemos en Colombia sin fronteras. Aunque somos diferentes, en algo somos iguales. Todos tenemos derechos. La vida es un derecho. Podemos exigirlo. Debemos respetarlo. Defensoría del Pueblo. Derechos Humanos para Vivir en Paz. Usted como televidente puede ejercer su derecho de expresión. Si tiene una queja, una pregunta o una felicitación con respecto a los contenidos emitidos en el servicio de televisión, puede comunicarse con el defensor del televidente de cada canal. Y en caso de no obtener respuesta, puede hacerlo a través de la ANTV al correo electrónico información arroba antv.gov.co o a nuestra dirección calle 72, número 1277 en Bogotá, porque su opinión es importante para nuestra televisión. Haga uso de sus derechos. Canal Congreso. Aquí vive la democracia. Estamos de regreso en Colombia sin fronteras. El programa sobre las relaciones de Colombia con el mundo y la situación de los colombianos en el exterior. Representante Jaime Abonahora, hablemos sobre la situación interna de los Estados Unidos. ¿En qué cambiará con la presidencia de Donald Trump? Bueno, mire, lo primero que hay que recordar es que el mapa político de los Estados Unidos, que también es el mapa social, muestra una gran fragmentación del país. Uno ve el oriente de las Carolinas hacia el norte, es decir, de Washington hasta Maine, pasando por el distrito de Colombia, Pennsylvania, Delaware, Maryland, New York, New Jersey, Maine, Massachusetts, todo, como un segmento bastante liberal y demócrata. Y en el extremo occidental, pues así pasa con Washington. Seattle es una ciudad muy liberal, ni qué decir del estado de California, etc. Pero en la mitad hay una cantidad de estados, esos que llaman del medio americano, el Midwest, que son de granos, que son de agricultura, etc. Y allí hay una gran fortaleza para el Partido Republicano, es decir, una mentalidad conservadora, arraigada. Y eso no va a cambiar. Lo que sí va a generar movilizaciones son, por ejemplo, los intentos de Trump si pretende desmontar el gran logro social del Medicare o el Obamacare, que es todo el tema de salud y seguridad. Porque es increíble que la primera potencia del mundo, antes de Obama, por ejemplo, no tuviera una cobertura en términos de salud y seguridad. Es decir, nosotros en términos de cobertura estábamos mejor que Estados Unidos. Eso no quiere decir que acá funcione bien, pero como cobertura estábamos mejor que el promedio de los estadounidenses. Entonces, cuando empiece, por ejemplo, a desmontar cantidad de programas sociales alrededor de la educación, de la salud, de todo eso, sí notaremos los sacudones y cómo esa otra parte del pueblo norteamericano que no traga entero, que es culta, que es liberal, que es progresista, pues va a reaccionar. Y, finalmente, las cosas allá no son tan fáciles. Estados Unidos, y eso explica por qué ha sido tan difícil cambiar el sistema electoral. Las instituciones son muy fuertes en los Estados Unidos. Hay una gran tradición y un gran respeto. Y uno lo nota, pasaron las elecciones y al otro día estaban sentados Obama y Trump y listo, usted es el presidente y yo le ayudo. Entonces, ojalá las instituciones blinden todo lo que ha obtenido el pueblo norteamericano con Obama. Ignacio, ¿qué piensas? Mire, yo no había visto en Estados Unidos ninguna campaña. Las campañas políticas eran a favor del republicano, a favor del demócrata. Pero yo no había visto nunca manifestaciones en contra. Y en esta campaña hubo muchas manifestaciones, no solamente a favor de Hillary, sino contra Trump. Eso me permite adivinar o ver en mi bola de cristal de que en los Estados Unidos se va a originar una serie de protestas populares bastante serias por parte de los demócratas y de los republicanos que se van a arrepentir de haber votado por Trump. Eso es lo que yo veo. Yo pienso que va a haber una situación, una cierta inestabilidad de seguridad política a raíz de lo que el presidente comience a hacer. Representante Buenahora, hablemos sobre el gabinete que está escogiendo el presidente Trump. Bueno, pues se genera una gran expectativa y ese es el pan cotidiano de los medios de comunicación allá. Soy un asiduo televidente y no me gustó, por ejemplo, el nombramiento del secretario de Trabajo. ¿Por qué? Porque Pustner es un tipo de antisindicatos o uniones, como dicen allá, con antecedentes fuertes frente al mundo del trabajo, etc. Y no es entonces la mejor carta de presentación. Y en términos de secretario de Estado, pues que tiene nada más y nada menos que ver con la política internacional, pues uno encuentra que este Rex Tillerson con una historia alrededor de la ExxonMobil, pues también va a tener complicaciones porque todo no es negociar con base en el dinero, sino hay pueblos que respetan su dignidad. Y así otros, ¿no? Giuliani fue descartado, como fue descartado Romney, etc. Entonces uno va viendo que no es fácil que él acierte y obviamente es la potestad del presidente de los Estados Unidos y hay que respetar sus decisiones, pero ojalá, como ocurrió con Reagan, sepa asesorarse y sepa escuchar. Ignacio, ¿qué piensas sobre el gabinete de Donald Trump? Yo pienso que él, me da la impresión de que está nombrando, es una junta directiva, más que un gabinete, es decir, pienso que tiene una mentalidad de empresario y no la mentalidad de político. Pienso que está nombrando un gabinete que va a darle juego libre a los grupos ultraconservadores dentro de las cosas que van a pasar es el resurgimiento del Ku Klux Klan, el fortalecimiento de la Asociación Nacional del Rifle, va a estar alimentando todo eso y entonces yo creo que ese gabinete que le están nombrando va de cierta forma a apoyar y a impulsar ese resurgimiento de fuerzas ideológicas ultraconservadoras. Sí, no, yo estoy de acuerdo con Ignacio y creo que de pronto en el primer año y medio algunos resultados económicos favorables se le van a dar, pero después eso, como todo, tienes la ley del péndulo, después vienen grandes reacciones y complicaciones y los augurios no son buenos. Me llama mucho la atención un ministro, el ministro que dice que el cambio climático es un invento de los ecologistas. ¿Ustedes qué piensan sobre esto? Yo pienso que es que hay varios, es el mismo Trump, dice que no creen en el calentamiento global, entonces, pero yo pienso que eso se tiene que moderar, pero es que hay en las Naciones Unidas, es decir, es ir contra la corriente de una forma demasiado descarada y aventurada. Yo pienso que se tiene que moderar, el mundo va a ejercer presión para que cambien esas posiciones. Representante Manahora. Bueno, yo le recomendaría dos cosas, uno, el gran documental de Al Gore sobre el medio ambiente que le valió ni más ni menos que un premio Nobel. Y otro, el libro de Jacques Gelina, un gran profesor canadiense titulado El monstruo de la globalización, que tiene un capítulo específico sobre el capitalismo del medio ambiente, es decir, cómo la producción y el consumo excesivo hacen que eso se recicle y recicle, pero siempre en detrimento del medio ambiente, y las cifras que nos entrega ese libro son maravillosas. ¿Y la primera dama quién va a ser? ¿Va a ser Ivanka, la hija? ¿Ivanka Trump? Ni idea. Tengo ni idea. La primera dama es muy bonita, pero... No quiere irse a vivir a Washington. No quiere irse a vivir a Washington. Las fotografías que conocemos de la primera dama, bastante atrevidas. Entonces, yo no me imagino a esa señora en la Casa Blanca. Pero, Ignacio, no, yo creo que ha habido mucha especulación en torno a ella, alguna con cierta razón, otra no, pura especulación. Pero también se dice, por ejemplo, que el niño que tienen es autista y está muy adaptado en su escuela o en su colegio ahí en Nueva York y que obviamente quieren sacrificar el hecho de que ella también se traslade a Washington en beneficio del hijo. Entonces, uno ve que hay esa faceta de especulativas, pero también debe haber parte humana o la misma relación de pareja. Nadie sabe la verdad. Representante Buenador, ¿y cómo es esto de que uno va caminando allí por la Tower Trump y no se puede caminar? ¿Por qué? Porque hay muchísima seguridad. Yo tuve hace un par de semanas la sorpresa al estar conduciendo alrededor del Radio City en la sexta avenida y quise coger hacia la quinta y los controles de seguridad impresionantes. Devastador entonces el tráfico. Todo porque las reuniones estas para conformar gabinete y conversar con algunos empresarios, por ejemplo, con Slim estuvo conversando, a pesar de lo duro que Slim, el mexicano, le dio a Trump, se sentaron. Entonces, eso ha generado una congestión brutal en la quinta avenida donde estaba la Trump Tower o la Torre Trump. Hasta el punto que el gobierno de Nueva York creo que le pidió 100 millones de dólares mensuales a la Casa Blanca para poder mantener la seguridad de la residencia de la esposa del presidente electo. Y ahora que Ignacio menciona eso, me parece muy importante ver o analizar en algún otro momento que también va a haber relaciones tirantes en términos de ciudades frente a la Unión Federal. Es el caso de Di Blasio, alcalde de Nueva York, que es de una ideología progresista, casi que socialista, frente a ese republicanismo que encarna a Trump. Bueno, estamos a los colombianos y el mundo entero, quedamos a la expectativa con el gobierno de Donald Trump. Representante Jaime Buenadora, muchas gracias por su tiempo. A usted, Jairo, muchas gracias y gracias a los televidentes. Ignacio Grefes, un honor tenerlo aquí en nuestro programa y muchas gracias por venir. El honor es mío, gracias por la invitación, más bien. Vale, un feliz 2017 para toda nuestra querida audiencia. Hagamos un mundo mejor y una Colombia sin fronteras. Hasta la próxima. Chau.